Pintura, manualidades, inventos, tutoriales, máquinas electroportátiles, tutos de informática, recetas de cocina, trabajos en madera, metal y plástico reciclando material, artesanías y trucos de diferentes oficios, todo esto y mucho más mientras hago mi taller. Hola, muy buenos días a todos, revoltosos y revoltosas y bienvenidos de nuevo a mi canal, soy José Revuelta. Os voy a hablar de lijas y de lijadoras también. Pausa el vídeo si no te da tiempo a leer los textos, lo hago así para no alargar demasiado el vídeo. Y recuerda que todo el mundo tiene derecho a aprender, así que aunque hay cosas que voy a decir que seguramente sabes, pues la inmensa mayoría de la gente no lo sabe. Incluso habrá cosas que tú tampoco sepas. La idea original era hablar solamente sobre lijadoras, pero me he dado cuenta que no puedo hablar en profundidad sobre lijadoras si no abro primero de la lija. Así que empezamos primero en plan teórico y luego ya pasamos al mundo real. Haz las orejas como un pastor alemán y prestad más atención que el coyote cuando viene el correcaminos. Mic mic, venga va, empezamos. Para lijar a mano puedes comprar los trozos de lija ya previamente cortados, denominados pliegos de lija, hojas de lija o láminas de lija. Dependiendo del material que vayas a lijar, puede venir en soporte, por ejemplo, de cartón o papel o de tela. De los áridos que se utilizan para hacer los propios granos de lija, quizás estos tres sean los más habituales. En cuanto a la propia disposición y el aspecto de la lija en el papel o en la tela de lijar a mano, podemos distinguir entre grano cerrado y grano abierto. Mientras vas lijando, los huecos entre los granos de lija se van tapando. Esto no se puede evitar, pero sí puedes hacer que tarde más tiempo en embotarse, en empastarse. En la parte práctica del vídeo, que por cierto hoy viene espectacular, os voy a enseñar unos utilísimos trucos para dejar vuestras lijadoras, especialmente las de banda, como nueva. Volviendo sobre los granos de lija cerrada o abierta, os diré que se puede mitigar mucho el empastado, por ejemplo, utilizando lija de grano abierto. Esto os viene muy bien para maderas muy blandas o maderas resinosas, como el pino o el abeto, que son los que más se embozan. También os puede ser muy útil a la hora de dejar, por ejemplo, paredes, yeso, escayola, etc. Luego están los rollos de lija. La lija la podéis comprar por un rollo entero, de 100 o 50 metros, por ejemplo, que os saldría mucho más barato, pero tenéis que hacer mucho desembolso de dinero. O podéis comprarla por metros, que sale mucho más caro, pero solo compras lo que necesitas. Los rollos de lija valen para lijar a mano o a máquina. Incluso podréis comprar los rollos de lija con velcro ya incorporado. Empezamos con las lijas de mano para madera. Lijas de mano para madera. Antiguamente también se le llamaban lijas de cristal porque eran trocitos de cristal con pegamentos unidos a un soporte de papel o cartón. Son con diferencia las más baratas. Antiguamente los pliegos de lija para madera tenían una numeración muy rara. Empezaban los de grano fino, que eran el triple cero, el doble cero y el cero. Nosotros en la ferretería solo traemos a partir del doble cero. Luego había un grano intermedio, que era el seis. Y luego estaban las de grano grueso, que eran el uno, el dos, el tres y cuatro, que era la más vasta de todas. Luego están los pliegos de lija para metales, que pasa exactamente lo mismo. Lo que pasa es que van en un soporte textil, en tela. En cuanto a la numeración, exactamente lo mismo que en los pliegos de lija de madera. El doble cero, el cero, luego el intermedio, el seis, y luego el uno, el dos, el tres y el cuatro, la más vasta. Y finalmente el tercer tipo de pliego de lija del que quiero hablaros es la lija de agua. La famosísima lija de agua, que es una lija muy muy fina para dejar unos acabados espectaculares. Pero, no obstante, os voy a hablar más de esto en la parte práctica del vídeo. Y esto es la lana de acero, del cuatro cero, del triple cero, del doble cero. Extremadamente fina es ideal para, por ejemplo, pintar entre capa y capa de barniz o pintura. Los que me seguís ya la conocéis porque hice un vídeo expresamente sobre la lana de acero. Tras este repaso somero de los principales tipos de lija, ahora os voy a hablar sobre las lijadoras y sus principales tipos. Concretamente os voy a hablar de cinco tipos diferentes. Quizás las más utilizadas. Empezamos por esta. La primera es la lijadora Delta. No se utiliza demasiado. Tiene una serie de ventajas importantes y una serie de inconvenientes también muy importantes. Es con mucho la mejor para esquinas y sitio de difícil acceso. Debido a su poco peso, es adecuada, por ejemplo, para lijar en superficies verticales. Por su poco peso, insisto. Lo peor de ella es que te eternizas si tienes que lijar grandes superficies. ¿Vale? Vamos ahora con la lijadora arbitral. Sin duda, la reina de los bricoladores. ¿Principales ventajas? Pues estas que veis, ¿eh? Una variedad enorme de granos de lija. También te vale para lijar en las esquinas, etcétera, etcétera, etcétera. Lijadoras de banda. Bueno, las que más trabajo sacan adelante son máquinas potentes, pero tenéis que tener muchísimo cuidado. A ver qué lijadora compráis. No vaya a ser que a la hora de reponer las bandas de lija porque se te hayan gastado, no las encuentras. La de arriba es de profesional, Virutex. La medida es 690%. La de abajo es de viricolaje, de Bosch. Aquí el consejo está muy claro. Aseguraros que tenga una bolsa para el serrín o que se pueda conectar a un aspirador. Porque eso levanta un polvo de mil demonios. Esta muchacha es una lijadora neumática y os puede venir muy bien si tenéis compresor. Puede ser una opción interesante porque te permite tener muchísimas y variadas herramientas en muy poco espacio. Inconvenientes, pues que necesitas primero el compresor y lo segundo es el ruido. Y finalmente están las pulidoras que, aunque no son propiamente lijadoras destinadas para lijar, sino más bien para pulir, para dar brillo, pues son muy convenientes porque tienes un montón de accesorios para abrillantar. Ahora, fijaros que están, aunque en su forma se parece a una rotaflex, el asa es diferente, está destinada para pulir. Y su principal diferencia con el resto de las lijadoras es que tiene pocas revoluciones para no quemar las superficies. Todo esto que os he estado explicando sobre la numeración tan rara que llevaban los pliegos de lija en seco, tanto la de hierro como la de madera, antiguamente, afortunadamente, pues ha pasado a la historia. Y ahora los pliegos de lija modernos, pues vienen numerados de una forma muchísimo más racional. Aquí tengo, un segundo, aquí tengo tres pliegos de lija diferentes, más modernos. Mejor le doy la vuelta. Fijaros, esta lija, que veis de grano 240, esto es lija de agua que se llama, ¿vale? Entonces, hay que mojarla, mojarla para que, normalmente esto se utiliza siempre en hierro y es para darle acabados muy finos. Entonces, se moja el agua para que las limaduras de hierro que vas quitando no se peguen en el pliego de lija y se embuten, ¿no? Entonces, el agua ayuda a que no se abriera, ¿no? Bueno, esta otra, no sé si lo veréis, voy a hacer, lo voy a acercar un poquitín, aquí es como una especie de tela, aunque ya no es tan rígida tan como las antiguas. Esto es para lijar metal, pero en seco, ¿eh? Es la lija de hierro. Este sería un grano 180. Y, finalmente, esta camarilla, que antiguamente venían en color verde, pues es la lija para madera. Es la más barata. Y os aconsejo, sobre todo a la hora de lijar con máquina, que compréis o bien lija por metros o bien pliegos de estos y lo recortéis con un cúter, mejor que con una tijera. Si, por ejemplo, la lija es una lija de agua muy finita, muy finita, y lo cortas con tijera, ojo al truco, os vale para afilar algo las tijeras, no demasiado. Bueno, a lo que iba, para cortar un trozo de lija, por ejemplo, para una lijadora orbital, pues lo podéis cortar perfectamente con un cúter, sacáis las medidas de la base de la lijadora, le dais la vuelta a la lija y por la parte de atrás, que es donde está el papel, para no estropear mucho el cúter. En cualquier caso, como visteis en aquel vídeo sobre cúteres que subí, pues lo sacas, quitas la parte de atrás, ¡clac! Y le partes y entonces te vuelve a quedar la punta, que es realmente lo que se utiliza de los cúteres. Bueno, ¿y qué pasa si no tenéis el taco de lija, el taco de goma ese para lijar? Bueno, pues que os vale en realidad cualquier cosa, no esto, porque esto sería demasiado plantengue, ¿no? Pero bueno, lo puedes coger, lo doblas, haces que coja la forma de esto, y esto vale para lijar sin dejaros las... sin estropear las armas, ¿vale? Ahora os voy a hablar de estos numeritos, 180, ¿vale? Voy a hacer un inciso primero, corto aquí y os enseño una cosa, os explico una cosa, y ya me diréis lo que opináis, a ver si estáis de acuerdo o no, si es pulgada, si es centímetros. Muy bien, esto más o menos es un centímetro cuadrado, es decir, un centímetro por un centímetro, y más o menos, esto es una pulgada cuadrada, es decir, una pulgada por una pulgada, una pulgada más o menos son 2,5, más o menos, ¿eh? ¿Por qué os digo esto? Bueno, porque esto tiene que ver con la nomenclatura de las lijas, es decir, el número que te viene atrás, por detrás, 80, 120, 200, 2000, es el número de granitos que tiene por pulgada cuadrada. Hay otros que dicen, yo he escuchado a gente que dice que es por centímetro cuadrado o no, es por pulgada cuadrada, e incluso he escuchado a gente que dice que es por pulgada lineal. En cualquier caso, eso no es importante, lo que es importante es que eso indica que contra más grande es el número, más pequeñitos son los granos, por lo tanto, lija más finito, ¿eh? No es lo mismo que los granitos sean de este tamaño, que caben un montón, que los granos sean de este pelo, que caben menos por pulgada cuadrada. ¿Se entiende, no? Pues nada, seguimos. Más cosas. Ahora os voy a hablar propiamente de los numeritos. Vamos a ver. Por ejemplo, de grano, hasta grano 50, ¿eh? 40, 36, 24, son lijas muy gruesas, ¿eh? Son auténticas piedras algunas. Yo no lo he visto, por ejemplo, nada más que en lijadoras de banda, por ejemplo, para la lijadora Virutex de Profesional, que eran, yo he visto granos de grano 24 y grano 36, que son auténticas piedras, pero es muy raro encontrarla tan gruesa, ¿eh? Lo normal es un grano 40, un grano 50, luego sería, estaría, luego vendrían las gruesas, o sea, luego vendrían las lijas gruesas, que sería, por ejemplo, un grano 60, un grano 80, luego vendría el grano medio, que sería, por ejemplo, de un 100, 120, luego la lija fina, de 150, 180, 200, 220, como mucho, y a partir de 40, de 240, 400, 600, 1200, hasta 3000 o más, depende del fabricante, pues serían las lijas ultra finas, ¿no? ¿Y qué haces si la lija, después de lijar, se te ciega, se te llena de material que has lijado y tal, se te ciega? ¿Cómo se limpia eso? Pues, os voy a enseñar un par de truquitos que os van a venir muy bien para ahorraros dinero. Bueno, pues os puedo seguir hablando muchísimas más cosas sobre lijadoras, pero yo creo que ya lo tengo que dejar aquí, ¿eh? Lo voy a dejar aquí, se está haciendo de noche, aparte que ya calculo que lo que tengo grabado sobre lijas y lijadoras, ya pasa bastante de sobra de los 10 minutos, así que me despido de todos vosotros hasta el siguiente vídeo, que probablemente sea una segunda parte también sobre lijas y lijadoras, y espero que os haya gustado y que le deis el like y esas cosas, y suscribiros. ¡Mmm, queda gotito! ¡Mmm, queda gotito! ¡Mmm, queda gotito! ¡Gracias!